Centro de Estética Mica presenta Imperium Med 400, la tecnología que detiene el tiempo. La tecnología más avanzada en tratamientos corporales ha llegado a Zamora. La diatermocontracción consigue resultados visibles desde las primeras sesiones. Prepárate para el verano con la nueva Imperium Med. Reduce, reafirma y tonifica tu cuerpo. Infórmate en nuestro centro. Centro de Estética Mica, el mejor regalo eres tú. Pablo Morillo 2, teléfono 980 511 950 y www.esteticamica.com